Compañeros y compañeras, hemos llegado a la última temática de esta unidad denominada Derechos Humanos. Específicamente vamos a revisar hoy el marco normativo internacional y el marco normativo nacional, las normas que se relacionen y los sistemas que se relacionen a los derechos humanos y con énfasis a los derechos de las personas en movilidad humana. Bueno, antes de iniciar, como tiene que ser, hay que remitirnos también a la historia y es por ello que voy a compartir con ustedes un video que siempre lo utilizamos de súper claro respecto a la historia de los derechos humanos. Ya, así que permítanme monear un poco esto. Vamos acá. Gracias. 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 ¿Ya nos vemos? Ya no ven mi pantalla, ¿verdad? No, solo a ti te vemos bien, dale. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Qué les movió? ¿Qué reflexiones les trajo? Vamos a ver si hacemos un, si asignamos un corto espacio para poder compartir las impresiones. Me gustaría preguntarles, ¿qué suena por ahí? Elizabeth quiere hablar, Elizabeth Chazú. Ya, eso me avisas. Disculpa, ¿pudieras dar el, lo vi muy mal y lo oía muy mal? Si pudieras darlo para después uno verlo con calma. Por supuesto. Sí, sí, el material que vamos a ver el día de hoy y lo que hemos revisado los otros días, lo tengo ya armadito en una carpetita para poder pasarles, porque esto también puede que en algún momento ustedes lo utilicen, las actividades que requieran, así que cuenten con eso. No, pasaría por correo, Ana. Voy a ver si mejor lo ubico en un espacio, en la plataforma, con la ayuda de Milton, para no tener que enviar así a todo. Todo en el aula, todo en el aula. Y ya no por avisos, sino que hay otra manera más fácil que se cuelga, ahí como las tareas, el material y todos acceden. Ya, compañeros y compañeras, este video, para quienes pudimos observarlo, ¿qué reflexiones les trae? ¿Esto significa que no había derechos, que nunca hubo derechos? Vamos, les escucho. Mika, 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 Ariana. Mika, adelante. Dale, Mika. Ya, buenas con todos. A mí siempre me impresiona mucho cuando entrevistan a las personas, y bueno, tal vez porque yo siempre estuve metida en el tema de los derechos humanos desde mi adolescencia, entonces yo lo vivo como un tema como ya naturalizado, pero me sorprende y todavía sigue sorprendiéndome como la gente no le sabe dar una definición, mismo que uno salga sencillamente de la, o sea, que no digo puedas inventar, pero que aterrice por lo menos la palabra derechos y humanos, como estaban diciendo en el video. Pero hay personas que les cuesta mucho ese trabajo, ¿no? Entonces yo digo, si ni siquiera están interiorizados y naturalizados, claro, el trabajo que tenemos que hacer es antes que todo sensibilizar sobre esta temática, porque hay mucha gente que realmente desconoce totalmente el tema de los derechos humanos, ¿qué entendemos por derechos humanos? Bueno, y ahí en el video se vio claramente, o sea, hay personas que quedan como pensando y dicen, ¿qué voy a decir ahora? Y me parece sorprendente, o sea, sigo sorprendiéndome, pero sigue habiendo gente que reacciona así, ¿no?, a esa pregunta. Y la otra reflexión es que, claro, durante todos los eventos históricos, también, o sea, estudiarlo como desde el antiguo aroma, donde realmente no había nada considerado como derecho, es interesante ver cómo hay un historial, un proceso de luchas. Y regresamos otra vez al tema de que los derechos humanos no son algo que están allí bonito, sino que han sido producto de luchas, y producto de muchas personas que no tenían absolutamente ni derecho a hablar. Pienso en la Revolución de Francesa, por ejemplo, donde el pueblo no tenía ningún derecho y valía, siendo mucho más grande, valía, su opinión no valía absolutamente nada frente al Estado y a la Iglesia. Y entonces, o sea, yo creo que tenemos mucha suerte de haber nacido en este momento histórico, pero hay que conocer la historia, porque sin la historia, lo que se dice, ¿no?, el dicho que quien no conoce la historia está como obligado y condamado a repetirla. Gracias, gracias, Mika. Después de la intervención de Ariana y de Reina, vamos a hacer una pequeña retroalimentación de lo que ha mencionado. Ariana, por favor, te escuchamos. Hola, buenos días. Siguiendo el video, me conmovió un poco, ¿no?, porque realmente, primero que nada, no tenía conocimiento de que ya, desde la antigüedad, se venía tratando este tema de los derechos humanos, ¿no?, de alguna manera, pero me llama la atención, y era la pregunta que tú proponías ahorita, realmente, o sea, no era tanto que estuviese escrito o no, que es lo que hemos venido hablando desde el comienzo de esta unidad, ¿no?, sino esas luchas es lo que han permitido que de cierta manera estos derechos sean respetados, porque, inclusive, yo pensé que antes de 1948 no había nada que garantizar estos derechos, pero realmente sí lo había, ¿no?, y cómo antes de todo esto, y aún ahora, se siguen violando de una manera tan evidente en todo el mundo los derechos, ¿no?, entonces para mí sí fue conmovedor porque nos hace partícipes, ¿no?, lo que decía el video, desde donde tú estás, desde tu trabajo, de donde vives, tú también eres vocero, tú también eres portavoz, ¿no?, y el día de ayer, con la actividad que hicimos, me di cuenta de eso, estuve entrevistando a algunos amigos que viven fuera de Ecuador, otros viven acá, pero la realidad es muy similar, ¿no?, algunos ni siquiera eran venezolanos, y ellos me decían, me decían, Ari, no es posible que nosotros, siendo universitarios, siendo personas profesionales, nunca nos pongamos a pensar si realmente nuestros derechos están siendo cumplidos o no, o si nosotros también entramos dentro de este tema de la discriminación, ¿no? Entonces, este video, y juntando todo lo que hemos visto hasta ahora, realmente es como un llamado de atención y a la acción, ¿no?, que es justamente lo que estamos haciendo ahorita, y creo que sería bueno difundir, difundir esta información aún más, y estar conscientes de esto, ¿no?, de ser parte de la lucha. Ya, gracias, Ari. Vamos a escuchar a Reina. Reina, estamos... Efectivamente, como decía Ariana, ¿no?, como a raíz del tiempo, de la historia, como se ha visto, pero ahí en el video se refleja que ha habido lucha, conquista, organización, para que estos derechos humanos, a través de ellos, se alzara la voz y pudiesen hacer la declaración de los derechos humanos. Si no hubiese sido por esas luchas, por todos los que vivieron en el pasado, a través de la historia, los mismos, no... Ese documento, esa declaración, no estaría allí. Y entonces tenemos que hacer la valera, hacer la valera, y para eso estamos acá formándonos como promotores legales comunitarios, para alzar esa voz, para difundirlo, para visibilizarlo, para darle continuidad a esa historia, porque a pesar que tenemos la historia, también tenemos un futuro, y ese futuro depende de nosotros, que sigamos trascendiendo a través de esa historia y difundamos los derechos para que todos tengan conocimiento de que son acreedores. Exacto, exactamente. Gracias. Sergio, estamos contigo ahora. Buenos días, ¿cómo estás, Ana? ¿Cómo estás, equipo? Buenos días. Bueno, realmente es maravilloso lo que es la parte, cuando se nos da esa facultad de derechos que tenemos cada uno de nosotros. Pero también creo que es muy importante buscar como un estamento de publicidad para dar a conocer todos esos detalles. En el video se aprecia que mucha gente desconoce lo que es los derechos humanos. Entonces, eso me permite que tenemos que buscar como un boom publicitario y dar a conocer más ampliamente los derechos humanos a través de los tratados y todo esto. Por ejemplo, el caso de Magandi, el caso del abogado Nelson Mandela, que tuvo 67 años luchando, imagínate, Nelson Mandela, quien fue premio Nobel de la paz. De todas estas características, es importante imitarlas. imitarlas en el sentido de que a la gente le llegue al corazón que realmente tenemos derechos humanos y cómo podemos canalizarlos para que esos derechos humanos se puedan resarcir en cuanto a cuando sean vulnerados. Eso es lo importante. Esa es toda mi información. Gracias, Ana Bel. Gracias, Sergio. ¿Rodri, intervienes? Sí, ya. Gracias, Bill. A ver, yo quiero como, me demuestro lo que dijo Mika, digamos, y conviene con lo que decía Ari, ¿no es cierto? O sea, antes no había derechos humanos y claro, sorprende que haya como todavía el desconocimiento, ¿no? Y creo que ahora nada más que salimos con unos amigos a ciclear, hablábamos de estos temas y decíamos que en realidad lo que nos pasa como sociedades, digamos, es que hemos naturalizado de algún modo las desigualdades, las asimetrías, o sea, las volvemos como naturales, creemos que es natural que unos hayan tenido, lleguen a tener ciertos privilegios, digamos, y como que se ha naturalizado eso, entonces desde ese sentido es como también como esta reacción a reconocerse es como cada vez más, requiere más esfuerzos, quiero decir, ¿no? Entonces yo creo que nuestra tarea, y este tema ya salió en la videoconferencia y durante todo el proceso este, digamos, que llevamos, creo que la tarea es ayudarnos a nosotros mismos y ayudar a la gente con las que nos relacionamos a reconocerse como sujetos de derechos. Pero esto no es solamente en los contextos que podrían llamarse más vulnerables, por así decir, ¿no? Uno se topa con gente cercana a uno, a veces en la misma familia, mujeres, por ejemplo, donde han sido, donde han vivido muchos años, por ejemplo, en un contexto familiar, de maltrato, no necesariamente físico, pero sí psicológico, y sale eso después de algunos años y dices, chuta, ¿cómo me he aguantado? Y uno dice, ¿desconoce derechos humanos o no se reconoce sujeto de derechos? O jóvenes que, comillas, no salen del clóset y no necesariamente en contexto de extrema vulnerabilidad. Aquí, en la ciudad, urbanos, muy cercanos a unos, y ahí hay justamente una ausencia de derechos. Entonces, creo que el reconocimiento, yo desde mi punto de vista, el ayudarnos nosotros mismos cada vez a reconocernos y apoyar a otros para que se reconozcan como sujetos de derechos, es decir, portadores de lo que hemos venido planteando y que necesito condiciones para gozar de eso, de necesidades, capacidades de expresiones, creo que esa es la tarea, chuta, compleja, pero que es como lo que nos alienta, ¿no es cierto?, para seguir en este proceso. Eso, Bel. Perfecto. Gracias, compas, por compartir lo que sienten y lo que piensan, y sobre todo por compartir sus aprendizajes, porque ya están hablando desde los resultados, de los procesos previos que ustedes han tenido y de lo que hemos venido trabajando en estos días. Y para cerrar, ya que Rodri lo pudo dinamizar, todo lo que ustedes han dicho. Podría agregar algo. Perdón, Ana. Sí. ¿Qué les parece, chicos? Ana, a ver. Sí, te escucho, Mika. No, Bernalde, hermana Bernalde, dile. Ah, Bernalde, perdón. Ya, Bernalde, interviene, disculpe. Gracias, María, gracias. Escuchando los comentarios y del video que hemos visto, en una parte del video, al principio decía que, o sea, en un comentario, de que al principio no existía ese Derechos Humanos, y después iba pasando imágenes, también mostraron la imagen de Hitler, ¿no? Y cuando vi la imagen de Hitler, enseguida yo me trasladaba a Cuba, porque estuve 14 años en este país. Supuestamente, yo creo que todos los países en América Latina, incluyendo Ecuador, han firmado primero lo que fue, lo que fue, no me acuerdo que firmaron en año, ¿cuánto? 47, si no mal recuerdo, ¿no? Sobre Derechos Humanos. Pero en Cuba, yo les digo, de corazón y con dolor, nunca, los 14 años que he vivido y he acompañado a la gente en este país, en los pueblos que he podido estar, realmente no tenía ningún tipo de Derecho a nada. Y cuando me vine acá en Ecuador, así estoy viendo algo parecido. No tanto, no tan estricto como Cuba, pero, pero sí. Por eso, escuchando los comentarios de ustedes, hermanos y hermanas, me da esta, no sé, coraje o valentía, podría decir, como religiosa, estando en este grupo, yo digo, unidos, en el trabajo, digo yo, en el lugar donde cada uno estemos, tratemos primero saber o conocer nuestros propios derechos, para así poder, no tanto explicación, sino en acción concreta, demostrando a las personas que están alrededor nuestro. muchas gracias, muchas gracias, Ya, gracias, hermana Bernalde. Bueno, con esto cerramos las intervenciones de esta, de esta primera parte, y como les decía, como conclusiones y las reflexiones, bueno, primero, comprender que cualquier cosa que, que nos pongan enfrente, sea un video, sea una lectura, sea lo que fuere, como nosotros ya tenemos una noción crítica de los derechos humanos, ya podemos evaluar el contenido de lo que se nos dice, de lo que nosotros vemos, ya, son, son, lo bueno de todo esto es que ya reconocemos que los derechos humanos son procesos, que no nace en 1948 con la Declaración Universal de Derechos Humanos, sino que este es un primer hito, se podría hablar ya a nivel de positivizar, de escribir, de formalizar los derechos humanos, ya, la Declaración Universal de los Derechos Humanos recoge en este acuerdo con la mayoría de, de países y, eh, suscriben, suscriben este, este primer marco normativo, como podríamos llamarlo, pero como ustedes ven, existe un ante súper valioso, existe un ante súper valioso que, eh, determina ciertos pasajes en la historia que tienen como denominador común la, la lucha, y como lo decía alguien en el video, la lucha de seres humanos comunes que estaban en contra de los regímenes establecidos. A partir de esta Declaración Universal de Derechos Humanos, no es que desde aquí el camino es fácil y ya tenemos derechos, como ya están escritos, nosotros, no, como ya están escritos, es un primer acuerdo mundial de los estados, sea Cuba, sea Estados Unidos, sea quien fuere, ya existe una primera declaración, pero decirles algo también, la Declaración Universal de Derechos Humanos es eso, es un instrumento declarativo. Debería ser vinculante jurídicamente, pero no, es un instrumento declarativo. Y a partir de, de este instrumento al que nos llevó todos estos procesos de lucha y conquista de estas nociones de derechos que nosotros ya las teníamos, pero que simplemente ahora están reconocidos en un instrumento jurídico y en las nociones también desde los estados, como nosotros ahora ya tenemos este elemento jurídico, lo que resta es que exista un proceso de desarrollo de estos derechos y si es que hablamos que parte, la Declaración Universal, parte de estas voluntades ya de los estados, esto significa que los estados no únicamente dicen, ah bueno, yo acepto esta declaración. Lo que los estados hacen es reconocer como válido a nivel universal un instrumento que resume las principales prerrogativas mínimas del ser humano y que estos tienen que ser aterrizados, estos tienen que bajar de este ideal declarativo y para ello se han creado los tratados y convenios internacionales de derechos humanos y estos en algunas constituciones, no en todas, en algunas constituciones ya los ven reflejados y aterrizados. Entonces, como vemos, la historia nos lleva a un acuerdo entre estados denominado Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, posterior a ello lo que resta es que exista un desarrollo en instrumentos, en tratados y en convenios internacionales de derechos humanos y lo siguiente es que esto se ha reflejado en las constituciones de los estados. Ya, no es que ya lo declarativo per se le asegura al ser humano o al ciudadano el ejercicio de derechos. Lastimosamente existe también y eso hay que plantearlo bien, tienen que existir derechos reconocidos. Entonces, pasamos de lo declarativo al reconocimiento expreso. ¿Por qué? Porque como les mencionaba al inicio de esto, el día de hoy nosotros abordaremos ya la positivización de esas declaraciones, la positivización, la materialización de todas esas luchas en la normativa que tenemos en este territorio ecuatoriano y la normativa que nosotros tenemos también a nivel internacional. y comentarles que existe una particularidad con el modelo de Estado y vamos, déjenme compartir con ustedes la, veamos cómo estamos, allá, aquí está. Voy a compartir con ustedes un material que he preparado para que ustedes vayan fijándose a qué nos referimos con los marcos jurídicos nacionales e internacionales de derechos humanos. El derecho conocido, a menos quienes son abogados están más al tanto de esto, pero para quienes no, el derecho es ese conjunto de normas, ya es esta unión de normas que pretenden regular o reconocer desde el positivismo, es decir, desde esta materialización escrita, desde este reconocimiento escrito de los derechos. Sin embargo, en todo lo que nosotros topemos siempre va a estar la perspectiva crítica. Sin embargo, los derechos humanos también han sido instrumento para limitar el ejercicio de derechos. Nosotros este particular lo vemos a diario. Utilizan los derechos para establecer privilegios a estos grupos aventajados que están en mejores condiciones para ejercerlos. y también estos derechos han sido utilizados para que nos protejan y nos garanticen como seres humanos. Entonces, no es que per se la materialización, no es que per se la positivización de estos derechos que ya estén escritos en un instrumento jurídico, significa que esto nos va a dotar a nosotros de mecanismos automáticos de protección. ¿Ya? Como siempre hemos planteado, es un gran avance que estén escritos. Es por eso que yo les ponía esta primera reflexión que ustedes pueden ver en pantalla porque Boventura de Sousa Santos nos invita a preguntarnos, ¿no? ¿Los derechos humanos pueden utilizarse contrahegemónicamente? Pues los derechos humanos también han servido, compañeras y compañeros, para disminuir al ser humano. Ya, también ha sido utilizados en contra del ser humano. Ya. Entonces, contemplemos eso, veamos acá. Esto es lo que nosotros hemos venido ya revisando en torno a la visión crítica de los derechos humanos. No podemos hablar de un solo concepto de derechos humanos. ¿Por qué? Porque existen varias teorías que cobijan las nociones de derechos humanos. Nosotros hemos, lo que les he planteado en estos días es que en los derechos humanos desde la perspectiva histórica son procesos, son derechos humanos vivos, resultados de luchas sociales. Existe otra perspectiva que es la, desde la perspectiva positivista que dice que los derechos humanos son los que están escritos en el derecho internacional y que a partir de ahí podríamos hablar de un reconocimiento de derechos humanos. y la teoría yusnaturalista que nos menciona que basta con hacer como para que nosotros seamos acreedores de estas prerrogativas denominadas derechos humanos, lo cual ustedes ya han podido analizar en estos días las limitaciones que tiene cada una. Lo que sí es que el proceso que nosotros hemos emprendido, compañeras y compañeros se ha desarrollado en torno a una visión crítica, a una perspectiva crítica de los derechos humanos que es una teoría. Entonces valoramos lo que ustedes ven en la línea final de esta diapositiva. Valoramos el carácter histórico de los derechos humanos justamente lo que vimos en el video. El carácter emancipador de los derechos humanos, humanizador, liberador y no hegemónico de los derechos humanos porque obviamente el que sean instrumento para dominación eso es un problema de quienes están en el lado aventajado que les otorga el poder. Pero no es un problema en sí de las nociones de derechos humanos y eso es lo que hemos planteado en este proceso desde la visión, desde la teoría crítica de los derechos humanos. Como siempre la dignidad humana son esas nociones que nosotros ya la tenemos ya la tenemos clara a pesar de ser tan abstracto pero lo sentimos como propio. Basta recordar lo de la película como para que nosotros nos mueva este sentido de que nosotros capaz no sabemos del alcance de los derechos que tenemos como migrantes, como mujeres, como personas LGBTI pero lo que sí sabemos es que nadie tiene por qué tratarnos fuera de la condición de ser humano. todo este material les voy a pasar. Los derechos humanos y más adelante ahondaremos pero los derechos humanos no únicamente son los que están escritos en tratados e instrumentos internacionales de derechos ni tampoco solo en la constitución sino que tienen que desarrollarse a través de decisiones judiciales o de políticas públicas o de normas propiamente dichas. y es aquí y esta sentencia les voy a pasar es súper sencilla así que quienes no son abogados no se asusten pero a nivel de la Corte Constitucional del Ecuador que es el máximo organismo de defensa de la constitución defensa en el sentido de el control irrestricto de esta ante las instituciones se remiten mucho a esta sentencia es una de las mejores sentencias que ha tenido Latinoamérica en torno a qué es la dignidad todo esto estará esto es lo que nosotros ya hemos revisado del tema de la igualdad la participación que es lo que ustedes sobre todo ustedes han abordado de manera increíble en los trabajos que ya se reconocen como sujetos colectivos y que sabemos que desde la organización en la diversidad tendremos mejores resultados e incidencia en las instancias de poder ¿ya? ya sabemos la importancia del de reconocernos como sujetos de derechos humanos y como en un principio mencionaba el Rodri es importante que es mucho más importante diría yo que el que nos reconozcamos como sujetos de derechos y que en un segundo momento conozcamos específicamente de qué derechos yo soy titular como sujeto individual y como colectivo entonces se ha hablado tanto de tratados de convenios de protocolos de instrumentos de derechos humanos y estoy segura de que todos decimos pero ¿cuál es la diferencia? ¿por qué hay hay tanto ¿por qué hay tanta diversidad en el vocabulario para tratar estos instrumentos jurídicos que contienen derechos humanos? ¿ya? y en realidad lo que es en muchos libros ustedes van a encontrar que cuando se habla de convenio lo utilizan como sinónimo de tratado y eso está bien la generalidad reconoce al tratado o al convenio como la palabra lo dice convenio es un acuerdo internacional ¿por qué internacional? porque intervienen varios estados esto no es a nivel interno del estado ¿ya? es un acuerdo internacional celebrado por escrito he ahí la formalidad y desde ahí empieza a materializarse este reconocimiento es un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional obviamente todos los actos celebrados como un acuerdo dentro de un tratado o dentro de un convenio o en un protocolo entre estados entre diferentes países aterriza al derecho internacional el derecho internacional es este conjunto de normas que rigen las relaciones entre estados por eso hablamos de el derecho internacional comercial el derecho internacional y en este caso el derecho internacional de los derechos humanos ¿ya? entonces no se preocupen si es que en algunos documentos se refieren a tratados en otros convenios no el tratado y el convenio en su generalidad vienen a ser lo mismo yo les pasaré también un documento maravilloso que encontré de Naciones Unidas hace unos meses y ahí nos dicen específicamente cuál es el sentido ya a nivel de derecho internacional de un protocolo de un tratado de un convenio cuando es necesario hacer una diferenciación pero para el estudio desde la desde la doctrina desde la investigación muchos como les digo lo tratan como sinónimo tratado y convenio entonces este tratado este acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional ya consta en un instrumento único o en dos o en más instrumentos conexos y cualquiera sea su denominación particular esta parte es muy importante también no hablamos de un instrumento único hablamos de instrumentos conexos ¿por qué? porque un convenio puede desglosarse un convenio se desglosa en un protocolo ya entonces tenemos el convenio y tenemos un protocolo que nos permite desarrollar sea procedimentalmente o nos permite desarrollar el alcance de este convenio ya es como tener por ejemplo una una ley de violencia contra la mujer ya este sería el convenio ya y el reglamento sería el protocolo ya para más o menos ir haciendo una analogía el manual de aplicación de normas internacionales de derechos humanos en el ámbito jurídico ecuatoriano que es una obra escrita en el 2002 aún vigente nos indica que el conjunto de instrumentos y codificaciones sobre derechos humanos es decir este conjunto de normas que hablen que contengan derechos humanos que son como les decía de carácter internacional porque intervienen las voluntades y los acuerdos entre estados es muy amplio y complejo obviamente como instrumentos de protección de los derechos humanos consta en los tratados convenciones pactos declaraciones normas mínimas y ese etcétera tiene una razón de ser porque un instrumento internacional de derechos humanos dependiendo del sistema en donde esté inserto el sistema de derechos humanos en donde esté inserto tendrá algunos instrumentos o tendrá algunos conjuntos o mecanismos que amplíen el sentido ya esto lo vamos a ver también más adelante y acuérdense que cuando hablamos de derechos humanos tenemos que hablar de sistemas de derechos humanos entonces tenemos según este manual nos dice que se establecen categorías de instrumentos de acuerdo al alcance geográfico entonces es alcance universal aquí nosotros tenemos un sistema universal de derechos humanos y también podemos hablar de un sistema regional el sistema universal por ejemplo ustedes han escuchado hablar de la declaración universal de derechos humanos esto es declarativo tiene un alcance universal ya pero recuerden es declarativo y a nivel regional podemos hablar de la convención americana de derechos humanos porque se remite a un espacio más territorializado un espacio más limitado por eso también existen los sistemas de derechos humanos de Europa y de África ya entonces lo regional es lo que aterriza a mi espacio más cercano en este caso nosotros como Ecuador somos parte del sistema interamericano de derechos humanos vamos en la parte final de esta diapositiva nos habla de un carácter global o específico obviamente el carácter global responderá a los sistemas universales de derechos humanos como por ejemplo la convención de derechos del niño es de carácter universal y también tenemos la convención de derechos la convención americana de los derechos del niño esto ya tiene un carácter específico ya entonces tratados convenios o el nombre que existiera pueden ser utilizados como sinónimos ya y lo que lo que importa de esto es que existe un acuerdo internacional porque intervienen los estados tiene que ser por escrito porque por ello este acuerdo de voluntades tiene que ser formalizado y empieza a materializarse y aterrizan ya los derechos en un instrumento palpable y es regido por el derecho internacional porque este lo que hace es recoger todos los instrumentos del conjunto de codificaciones o instrumentos que hablan sobre derechos humanos y aquí tenemos donde están contemplados los derechos humanos hablamos de tratados o convenios de derechos humanos en la parte superior porque esto responde a un nivel supranacional ya que sale de mi país entonces esto es lo internacional tratados o convenios de derechos humanos y otros instrumentos internacionales luego tenemos las constituciones nacionales que recogen los contenidos de los derechos humanos y aquí generalmente se los denomina a los derechos humanos se los denomina como derechos fundamentales posteriormente los derechos humanos también están presentes en la jurisprudencia nacional o internacional ¿qué es la jurisprudencia? la jurisprudencia son decisiones son reflexiones realizadas por un ente que administra justicia pueden ser los juzgados que nosotros conocemos o las unidades judiciales entonces los jueces ellos mediante sus decisiones también desarrollan estos derechos que se encuentran en la parte de arriba en los tratados y convenios internacionales de derechos humanos ellos los desarrollan y están presentes en una sentencia y estos son de carácter nacional a nivel de Ecuador tenemos la justicia ordinaria que son los juzgados las unidades judiciales que ustedes en algún momento capaz vieron conocen son las unidades judiciales normales en donde cuando uno tiene un problema legal va a la unidad judicial estas unidades judiciales no son las únicas porque existen unidades judiciales que son de primer nivel luego vienen las cortes provinciales y luego viene la corte nacional de justicia ya estos tres niveles esos tres niveles pertenecen a la justicia ordinaria ya nos acordemos estos tres niveles sean las unidades judiciales cortes provinciales y la corte nacional pertenece a esta justicia ordinaria pero como nuestro modelo de estado como Ecuador es un modelo de estado constitucional de derechos y justicia así lo dice el artículo número uno de la constitución como nosotros tenemos este modelo de estado este modelo de estado lo que nos dice a ver ustedes no solamente tienen maravillosos derechos en la constitución sino que también tienen garantías que permitan que esos derechos puedan ser protegidos y garantizados y para este espectro existe la justicia constitucional entonces ya no hablamos de justicia ordinaria también hablamos de justicia constitucional y el órgano el órgano más importante a nivel de justicia de exigibilidad de protección de derechos de nivel constitucional es la corte constitucional del Ecuador ya entonces aquí en esta en este en este tercer nivel en esta en esta parte de la mitad de la diapositiva donde dice jurisprudencia nacional e internacional cuando hablamos de jurisprudencia nacional son esas decisiones judiciales emitidas por los órganos de justicia de la justicia ordinaria unidades judiciales cortes provinciales corte nacional o de la justicia constitucional que es de nuestra corte constitucional del Ecuador el máximo organismo de control y protección constitucional ya pero aquí también nos habla de una jurisprudencia internacional y la jurisprudencia internacional si decimos que jurisprudencia son estas decisiones que desarrollan derechos por parte de los jueces significa que a nivel internacional también tenemos cortes también tenemos jueces que garantizan derechos a nivel regional como les decía Ecuador pertenece al sistema interamericano de derechos humanos el sistema interamericano de derechos humanos tiene tiene una corte interamericana de derechos humanos esta corte interamericana de derechos humanos resuelve todos los casos o posibles casos de vulneraciones de derechos contenidas en la convención americana de derechos humanos ya y los jueces de esta corte cuando emiten cuando conocen casos cuando conocen casos de un particular versus Ecuador no sé si han escuchado el caso el caso Uyauri versus Ecuador ya el caso Velázquez versus o sea siempre va a haber un versus un estado ya porque es el estado el que vulnera derechos y va a ser un particular o un colectivo que va a demandar a ese estado y para poder solucionar esta contienda es imprescindible que exista una corte de alcance internacional de derechos humanos y en este caso internacional regional que se denomina corte interamericana y esta corte estos jueces lo que hacen es deciden y estas decisiones se denominan jurisprudencia ya y aquí están plasmados los derechos humanos también también está en la costumbre nacional o internacional siempre y cuando esto sea apegado al ejercicio de derechos humanos ya las colaboraciones del trabajo que realizan entre estados para poder solventar alguna por ejemplo en los desastres naturales o este tipo de situaciones que ponen en riesgo los derechos humanos entonces los estados según su costumbre generan mecanismos de acción para poder desde esta gestión también realizar actividades y todo eso contempla derechos humanos ya todo esto parte de una noción de derechos humanos y también en donde están los derechos humanos en las nociones de dignidad ustedes me van a decir pero eso donde está escrito quien lo decide de donde sacamos esto la noción de dignidad es esa capacidad de toda autoridad de que en sus decisiones pueda hacerlo con enfoque de derechos ya entonces es esta noción de dignidad que tiene que transversalizar las actividades de cualquier funcionario de cualquier grupo humano entonces en todo esto desde los tratados macro y convenios de derechos humanos hasta las nociones de dignidad en los actos más simples que realizan los estados o los sujetos entonces tenemos dos marcos de derechos el marco internacional y el marco nacional el marco internacional en donde están los tratados y convenios internacionales aquí es importante que no únicamente los presidentes suscriban o sea firmen y digan sí yo estoy de acuerdo con este tratado o convenio sino que exista un proceso que está establecido en la constitución un proceso para que este tratado o convenio no solo sea suscrito y firmado no sino que sea ratificado una vez que es ratificado forma parte automática de el marco nacional que es lo que vemos abajo ya entonces aquí hay un dato importante los tratados de los convenios internacionales tienen que ser ratificados para que puedan ser acogidos y puedan ser parte de el marco nacional de derechos si solo son suscritos no existen obligaciones para el estado y el marco nacional el marco nacional está compuesto por la aquí tengo un error no es constitución política es constitución de la república así que eliminen esa palabra política la constitución de la república del ecuador es parte del marco nacional y toda la normativa secundaria sean leyes ordinarias sean leyes orgánicas las ordenanzas de los municipios ya todo eso es parte del marco nacional ya los reglamentos las ordenanzas todo todo eso que sean normas y que sean emitidas por las autoridades que tienen facultad para poder emitir esta normativa forma el marco nacional entonces ustedes me dirán bueno pero parece que el marco internacional el marco nacional no tienen nada que ver es como que lo nacional tendrá sus normas y lo internacional tiene sus normas y en qué punto nosotros podemos decir que los derechos humanos están en el marco nacional depende del modelo de estado y ecuador como les decía es un modelo de estado constitucional de derechos y justicia y como verán más adelante en algunas constituciones en algunos países ojo con esto y les invito a investigar cuál es la situación de cuál es el modelo de estado de sus países pero en el de ecuador el modelo constitucional significa que toda ley emitida por cualquier persona o por cualquier autoridad cualquier ente que tenga facultad de expedir normas todas estas normas tienen validez siempre y cuando estén acorde a la constitución y vamos y ecuador va un poco más allá no sólo es válido que esté acorde a la constitución capaz de la constitución de la república de 2008 que está vigente se le escaparon algunos derechos se le escaparon algunos principios hay un artículo en la constitución que nos dice que lo que en palabras sencillas que lo que no esté escrito en la constitución y estén tratados internacionales de instrumentos de derechos humanos y que esto sea más favorable para las personas pues entonces no aplicamos la constitución y lo que aplicamos es el tratado o convenio internacional de derechos humanos eso que significa que ya los derechos humanos nos permiten anular la soberanía de los estados no anular limitar la soberanía de los estados ¿qué es la soberanía? la soberanía es la facultad de autodeterminación de los estados ¿ya? y que se rigen a sus normas nacionales y no se hace nada más que aquello que diga la constitución pero los derechos humanos y nuestro modelo de estado lo que dice es a ver el modelo de estado constitucional te dice a ti Ecuador que si en tu constitución no tienes derechos más favorables y si existen en tratados y convenios internacionales pues lo siento mucho pero tú tienes que regirte a lo que dice el tratado y convenio internacional por el principio pro hominem lo más favorable al sujeto de derechos lo más favorable al ser humano ya entonces eso es lo ese es el modelo de estado que nos rige entonces tenemos el marco internacional y el marco nacional y cuando se habla de derechos humanos el marco internacional es automáticamente aplicable incluso sobre la constitución recuerdan que les hablaba que no es suficiente que un instrumento sea suscrito ya es que un instrumento sea firmado aceptado por el por un presidente por el presidente la única persona que puede suscribir instrumentos o tratados o convenios internacionales es el presidente recordemos que era un tratado un tratado era un acuerdo ¿no es cierto? como un convenio como como un como un contrato ya un acuerdo entre voluntades entonces como el presidente es nuestro representante entonces el presidente es el único que puede suscribir esto pero el que haya suscrito algún convenio internacional maravilloso sobre derechos humanos no significa que ya Ecuador automáticamente tiene que se obliga a cumplir con este instrumento convenio o tratado no sino que existe un proceso que está establecido en la constitución y lo que nos dice es que la asamblea debe ser informada con indicación precisa de su carácter y contenido ya entonces la asamblea tiene que saber la asamblea como uno de los primeros poderes del estado tiene que saber qué es qué es lo que ha firmado el presidente a qué se comprometió es beneficioso no es beneficioso para el ecuatoriano y la ecuatoriana para nuestros hermanos que residen acá en el ecuador toda esa valoración lo hace la asamblea es por eso que la constitución nos dice que desde el momento en el que suscribe el presidente ya cualquier convenio tratado o instrumento existen 10 días en los cuales no puede entrar en vigencia el instrumento porque necesitamos llevar a cabo un procedimiento así como existe la facultad para ratificar y que inmediatamente esto sea obligatorio para el estado en torno al cumplimiento también los estados tienen la posibilidad de denunciar denunciar en el sentido de de todo este convenio de todo este instrumento esta partecita no no la acepto o esta partecita no va a entrar dentro de mis obligaciones ellos tienen esta esta posibilidad siempre y cuando argumenten los motivos por los cuales denuncian esta parte ya eso se llama denuncia no denuncia de como nosotros lo entendemos entonces compañeros este es como un proceso súper sencillo que se deriva desde la suscripción hasta la ratificación previo conocimiento de la asamblea nacional les he puesto entre paréntesis el artículo 17 que es en donde está este procedimiento y hay algo aquí muy importante y por eso le copié que es el artículo 424 de la constitución el artículo 424 de la constitución nos habla de la jerarquía de la constitución ya cuál es la jerarquía de la constitución y esto es lo que vimos hace un ratito y de la constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos de la constitución prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público lo que dijimos anteriormente si los tratados internacionales tienen un reconocimiento mayor o más favorable para los sujetos de derechos estos son inmediatamente aplicables entonces la constitución pasa a un segundo a un segundo a un segundo plano ya porque de ahí la constitución en los estados y en el nuestro también es una norma suprema el modelo de estado constitucional esta palabra constitucional nos dice que todo acto toda norma todo tiene que estar acorde a los postulados a los principios a los derechos y a las garantías de la constitución entonces cuando ustedes en algún momento tengan que analizar y esto lo van a lo van a ver también más adelante ya de manera práctica en torno a las garantías de derechos humanos perdón a las garantías constitucionales entonces primero partir a ver el modelo de estado de ecuador según su propia constitución es un modelo constitucional que significa que todo lo que hagan los los poderes todo lo que existe en el ordenamiento jurídico todos los actos derivados del poder público todo lo que hagan las autoridades todas las normas que existan todas las decisiones de los jueces todo esto tiene que estar en armonía tiene que responder al sentido constitucional tiene que responder a los principios a los derechos a las garantías a los postulados de esta constitución ecuatoriana de 2008 lo que esté en contra de esta constitución lo que vaya en contra de los principios compañeros y compañeras se denomina inconstitucional y automáticamente carece de eficacia jurídica por eso este artículo 424 es súper importante entonces si es que nosotros partimos de esa lógica decimos la constitución o como se conoce también como 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 carta magna la constitución en la constitución en este caso en la constitución ecuatoriana se resumen todas las aspiraciones y todos los derechos y las conquistas que hemos tenido alrededor de los tiempos y aquí mira tengo un momento a a mencionarles que la constitución para que exista la constitución tiene que existir un proceso previo mediante la asamblea nacional constituyente esta asamblea nacional constituyente pudo recabar históricamente como nunca en el país el sinnúmero de voces es por eso que nuestra constitución es una de las más diversas tiene algunas contradicciones porque lastimosamente por ahí lograron meterse los privilegiados quienes tienen poder de incidencia y hay algunas contradicciones como por ejemplo el tema de la limitación de los derechos de las personas LGBTI desde la constitución ya existe una limitación pero a pesar de estas contradicciones que todavía hay que trabajarlas y desarrollarlas la constitución ecuatoriana a partir de esta asamblea constituyente realizada en 2007 2008 pudo plasmar todas las aspiraciones de colectivos que han sido históricamente discriminados ahí están los alcances históricos de mujeres de niñas niños de colectivos todo lo que tiene que ver con garantías constitucionales es un amplio catálogo de derechos pero a la vez también es un amplio catálogo de garantías constitucionales y toda esta riqueza de la constitución se plasma en este en este en esta carta magna todo esto todo este todo este contenido rico de derechos está en la constitución y esto desde el modelo de estado lo que nos dice es que todo acto tiene que estar aterrizado a eso a ese sentir a esas aspiraciones de las y los ecuatorianos que también pensaron en la movilidad humana que también establecieron postulados para los y las migrantes no como no porque porque hay que chévere el ecuatoriano que bestia que generoso no 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 sino porque esta constitución está pensada en los postulados de derechos humanos y eso es lo que recoge ya entonces partiendo desde allá a ver si es que hablamos que esta ratificación lo que hace es que inmediatamente ya forme parte del estado del marco normativo del estado inmediatamente el estado ecuatoriano al ratificar los instrumentos y convenios internacionales automáticamente adquiere obligaciones estatales sobre derechos humanos ya no es que yo voy firmo con mi otro estado estoy de acuerdo esto es maravilloso y hasta ahí no 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 usted firma y como es un acuerdo de voluntades aquí existen obligaciones estatales es por eso compañeros y compañeras que cuando fue lo del paro en octubre cuando cuando suceden las cosas y las decisiones que topa en en el actual contexto el gobierno en el discurso y las narrativas actuales es no están cumpliendo con las obligaciones de derechos humanos todo lo que ustedes están haciendo está en contra de lo que ustedes ya reconocieron como parte de la normativa eso se les dice a los gobiernos y a las autoridades yo no estoy pidiendo nada más que cumplan con las obligaciones qué tipo de obligaciones obligaciones estatales de derechos humanos porque ustedes ya tienen ratificados instrumentos y convenios y protocolos de derechos humanos ya no son desconocidos ya son parte del marco normativo del estado ecuatoriano y son esas obligaciones que se dividen en positivas y en negativas y esto ya lo vimos y no voy a ahondar con esto y les pasaré el material pero son estas obligaciones estatales que se derivan de esta ratificación de los derechos humanos por ejemplo cuando hablamos de la de la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer o también se denomina la CEDAW cuando hablamos de esta convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer ecuador ratificó este instrumento y automáticamente adquiere obligaciones ya entonces él reconoce ya estos derechos plasmados sin embargo si estos derechos plasmados en la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer no son si estos derechos no son desarrollados y contenidos en la constitución y si estos a su vez no son desarrollados por políticas públicas por normas y por jurisprudencia estamos hablando de una declaración de derechos pero no de un reconocimiento y ejercicio de derechos si yo no tengo condiciones para poder ejercer como mujer los derechos que me otorga esta convención que va más allá de lo que piense mi constitución yo no puedo hablar de un ejercicio de derechos y por ende el estado no está cumpliendo con sus obligaciones y cuando existe una vulneración o una violación de derechos humanos yo tengo la posibilidad de denunciar al estado ecuatoriano frente a instituciones internacionales de derechos humanos y nos vamos a nivel regional a la corte interamericana y ahí ustedes ven un sinnúmero de reflexiones de esta corte que se resumen en decisiones jurisprudenciales que le dice así no se entiende el derecho a la participación de las mujeres así no se entiende la igualdad usted está en base a estereotipos usted está legislando y así le empieza la corte a decir qué es lo que está bien qué es lo que está mal en dónde se equivocó y cuál es el sentido de los derechos recuerden compañeros y compañeras que les hablaba que cuando hablemos de tratados de convenios de instrumentos internacionales de derechos humanos tenemos que hablar de sistemas de derechos humanos y ecuador está sujeto a dos sistemas de derechos humanos el sistema lo que ustedes ven en la parte de arriba es el sistema de la organización de las naciones unidas o es este sistema universal de derechos humanos y lo que está abajo en azul es el sistema interamericano de derechos humanos entonces sabemos que tenemos derechos en instrumentos internacionales en convenios en pactos en protocolos sabemos pero es importante que ustedes como promotores legales comunitarios se sitúen y digan si tenemos maravillosos maravillosa normativa internacional de derechos humanos pero tienen que ubicarse y saber que estos tienen que estar sea en el sistema está regido sea en el sistema de organizaciones de naciones unidas o en el sistema interamericano de derechos humanos y esta parte es muy interesante y cuando hablo de derechos humanos esto es muy apasionante porque ya vemos como los derechos humanos se van concretando se van materializando y van aterrizando y ya los vemos en acción ya no solo declarativos y los sistemas lo que permiten es que ustedes van a escuchar algo muy importante también es el sistema de tratados de derechos humanos esto en naciones unidas tenemos la convención sobre los derechos del niño ya la convención sobre derechos del niño está reconocido dentro del sistema universal de derechos humanos de naciones unidas pero cuando hablo de un sistema significa que existen órganos creados que velan por el cumplimiento de lo que dice la convención sobre los derechos del niño en este ejemplo entonces este órgano se llama comité comité de derechos del niño este comité ya es una institución y es algo mucho más palpable este comité de los derechos del niño y de la niña lo que hace es ver si es que los estados están cumpliendo emiten informes también no basta con tener una convención de derechos del niño porque sigue siendo algo declarativo lo que hace este comité de derechos del niño es analiza reflexiona desarrolla y otorga contenido a estos derechos cuáles cuál es cuál es el alcance de estos derechos y lo plasma a través de recomendaciones generales o de observaciones generales entonces por ejemplo tenemos la observación general número 8 de interés superior del niño la observación general número 8 sobre el derecho a la participación de los niños la observación general número tal entonces mediante estas observaciones lo que hace es desglosa los derechos que están contenidos en la convención entonces este sistema ya no solamente tiene ahí amontonadas las convenciones no este sistema ya actúa a través de órganos de los tratados de igual manera existe el comité cedado el comité de la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer ya y ellos dicen bueno cómo se entiende el derecho a la participación de las mujeres cómo tienen que adaptarse a estos derechos humanos macro que todos tenemos cómo se entienden cuando hablamos ya de sujetos en particular no puede ejercer el derecho a la participación de igual manera una mujer como un niño como una persona con discapacidad entonces lo que hacen estos organismos es aterrizar aterrizar a estos sujetos y decir tenemos estos derechos humanos pero se ejercen de tal o cual manera ya y parte de estos órganos de este sistema de Naciones Unidas también están las relatorías entonces estas relatorías lo que hacen es de forma temática analizan algunos temas por ejemplo la relatoría de la libertad de expresión entonces cuando existe algún evento en donde en Ecuador en Venezuela se ha dado un tema de limitación medios de comunicación libertad de expresión entre otras cosas entonces ellos hacen visitas a los estados vienen los relatores y los equipos de los relatores investigan piden informes y luego y luego sacan unos informes respecto a cómo se está desarrollando el derecho a la libertad de expresión en tal o cual país entonces como ustedes ven ya los derechos humanos ya no están solo en el discurso y suenan lindo y están hermosos ahí en las convenciones sino que ya por parte del sistema mediante sus órganos ya tienen un alcance un desarrollo de unas reflexiones más concretas y esto compañeros y compañeras no solamente queda ahí en lo que dice Naciones Unidas esto es vinculante para todos los estados que han ratificado los tratados y convenios internacionales de derechos humanos ¿ya? ¿ven qué maravilla? entonces esa es la idea que los derechos humanos tienen que desarrollarse y como los estados pertenecen a un sistema también se sujetan al cumplimiento de los requerimientos de estos organismos obviamente políticamente algunos han dicho no porque ningún estado ningún gobierno ningún poder le gusta que le limiten que le observen que le controlen que le digan lo que tiene que hacer y que le digan lo que está haciendo mal pero esto es lo que existe en la parte de abajo en la parte de abajo donde dice sistema interamericano de derechos humanos esto ya es el espacio específico ya es el espacio regional de derechos humanos entonces existe en nuestro caso respondemos al sistema interamericano de derechos humanos que es este conjunto de instituciones que se permiten no solamente el control sino también el desarrollo de los derechos humanos en este caso nosotros tenemos la comisión interamericana de derechos humanos y la comisión perdón y la corte interamericana de derechos humanos ya corte y comisión que es como como lo más relevante y ya les expliqué lo que hacía la corte la corte como como la noción que nosotros tenemos de cualquier corte lo que hace es que cuando existen contiendas en donde se pueda hablar de posibles vulneraciones o vulneraciones de derechos humanos por parte del estado ellos intervienen es como cualquier juicio existe un proceso determinado ellos conocen el caso escuchan a las partes y siempre compañeros y compañeras siempre una de las partes va a ser el estado porque el estado es el obligado porque el estado es el que ratificó el que reconoció el que aceptó las obligaciones de derechos humanos y no importa el gobierno es como estado es por eso que capaz el estado de que se yo de 2003 terminó yendo a un proceso dentro del sistema interamericano con la corte interamericana y fueron declarados culpables de vulneraciones de derechos capaz de algo que pasó en los 90 ya porque esto no es para las personas esto no es ah usted señor presidente en tal tiempo hizo no 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 es el estado ecuatoriano y aquí hay un elemento importantísimo cuando hablamos de violaciones de derechos humanos siempre va a haber y como decíamos siempre el responsable va a ser el estado pero también nos decimos el estado pero el estado como pues el estado el estado me parece también como una idea muy abstracta el estado mediante sus agentes mediante sus funcionarios mediante los actos que ha emitido mediante sus políticas públicas mediante sus normativas mediante las las sentencias ustedes cuando tengan tiempo ingresen al internet y vean métanse alguna de las audiencias del sistema interamericano y ustedes van a ver cómo declaran las vulneraciones de derechos y le dicen en algunos de los casos le dicen su normativa su normativa contiene limitaciones a los derechos su normativa no está conforme los convenios la convención americana de derechos humanos por lo tanto usted ha incumplido con su obligación de adecuar la normativa interna a lo que dicen los convenios y tratados internacionales de derechos humanos así son las reflexiones y así es como las cortes y la comisión le dicen y hay algo súper importante y súper interesante en esta dinámica no son sistemas para nosotros para que nosotros comprendamos está así la parte de arriba un sistema la parte de abajo otro sistema pero estos sistemas se complementan y en la dinámica de decisión de la corte interamericana de derechos humanos o de la comisión pero estamos hablando de la corte en esta dinámica de decisión para saber si existe o no existe vulneraciones de derechos por parte de un estado adivinen que también se remite la corte a las reflexiones y al desarrollo de derechos que realiza este sistema de organizaciones unidas y nos dice en torno a los derechos económicos sociales y culturales usted como como estado según la observación general número 14 número 19 usted ha incumplido y ha violado derechos humanos ¿por qué? porque si bien los derechos económicos sociales y culturales tienen un carácter progresivo y se realizarán conforme los recursos económicos que tenga el estado eso no significa que usted usted está sujeto a una inactividad eso significa que usted tiene que hasta el mínimo de sus recursos emplear en los en el desarrollo de los derechos económicos sociales y culturales entonces la Corte Interamericana ¿a quién a quién refiere? ¿a quién se refiere? la Corte Interamericana toma como reflexión como parte de su desarrollo jurisprudencial a lo que dijo el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales del Sistema de Naciones Unidas y es ahí como en un conjunto de reflexiones de estos derechos y desarrollos llegamos a la conclusión de que los derechos humanos no son o no pueden estar limitados incluso a lo que dice un tratado y un convenio sino que esto es desarrollado a través de la jurisprudencia de las reflexiones de estos órganos de derechos humanos sean de Naciones Unidas o sean del sistema interamericano de derechos humanos es más existen decisiones del sistema interamericano de derechos humanos que se remiten al sistema europeo de derechos humanos ¿por qué? porque la idea es que existan mayores reflexiones mayores análisis mayores alcances de qué es esto del derecho a la educación qué es esto del derecho a la vida ah no es solo derecho a la vida es derecho a la vida digna ¿qué es esto del derecho a la participación? ah es que el derecho a la participación si hablamos de personas con discapacidad significa que requiere esto y esto y estos elementos ah resulta que recién leía una sentencia de la corte interamericana que el derecho a la educación justamente en este tiempo que ustedes han escuchado del recorte presupuestario a las a las universidades y en sí a la educación esto es una clara regresión de derechos no solamente porque estemos a favor de la educación no el análisis va más allá y aquí les comento el derecho a la educación es un derecho humano ¿no es cierto? ya en la declaración universitaria de derechos humanos luego aterriza al al pacto internacional de derechos civiles y políticos está en el pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales se encuentra en la constitución ecuatoriana entonces está reconocido derecho a la educación está reconocido resulta que mi constitución nuestra constitución ecuatoriana es tan garantista que dice cuando se declara estado de excepción que es el estado de excepción en el que ahorita estamos por esto de la pandemia y dice cuando se declara el estado de excepción se podrán redistinar los recursos excepto excepto educación y salud ¿y qué sucedió en días anteriores compañeros y compañeras mediante una decisión de un ministro se decidió cortar el presupuesto alrededor de 98 millones de dólares entonces ¿dónde está que somos un estado constitucional de derechos y que tenemos garantizado los derechos al funcionario que en este caso es el ministro que es un agente del estado al funcionario público al ministro se le ocurrió ir en contra de la constitución cuando existe una vulneración de derechos o una posible vulneración de derechos la constitución ya que pertenece a un estado y fue creada en un estado configura un estado constitucional de derechos y justicia no únicamente me dice que mi derecho a la educación no tiene que ser menoscabado ni siquiera cuando es estado de excepción la constitución me establece garantías que son medios o instrumentos jurídicos establecidos para asegurar el libre ejercicio de los derechos entonces como yo tengo garantías constitucionales y desde para que vean lo importante que es la organización desde la organización social desde esta organización social de los de las personas en este caso de algunos colectivos del parlamento de estudiantes presentaron una acción constitucional denominada acción de incumplimiento ya es decir ahorita estos colectivos ya demandaron ante la corte constitucional porque este recorte presupuestario no va en digamos va en contra de la constitución pero cuando nosotros nos remitimos a los análisis que se ha hecho desde el sistema de naciones unidas y desde el sistema interamericano lo que vemos es que el derecho a la educación conlleva varias características entonces no únicamente se está yendo contra la constitución sino también se está yendo contra las nociones de derechos humanos ya establecidas y dichas por el sistema interamericano y por el sistema de naciones unidas entonces como vemos la declaración universal de derechos humanos es esto declarativo pero tiene que aterrizar a instrumentos tiene que llegar al estado y llega plasmado en la constitución de la república ya entonces hablamos del modelo de estado esto tienen que tenerlo muy claro estamos en un modelo constitucional de derechos y justicia en donde los derechos están en la constitución pero en la constitución también hay garantías y me presenta garantías en el caso de que existan algunas vulneraciones o posibles vulneraciones de estos derechos entonces la constitución me dice estos son tus derechos y si estos derechos pueden ser vulnerados o son vulnerados tenemos estas garantías ya eso es lo que me presenta la constitución estos son el sinnúmero de protocolos y convenios que han sido ratificados el sinnúmero son bastantísimos sinnúmero de convenios internacionales de derechos humanos en donde se habla de de los de los y las migrantes de las niñas migrantes de las mujeres migrantes es decir Ecuador es uno de los países que más ha ratificado suscrito y que más ha ratificado los derechos humanos y finalmente siempre existe esta confusión el como particular yo puedo violar los derechos humanos los particulares tenemos responsabilidades por los ilícitos por los delitos que cometemos y es el estado el que tiene que juzgarnos desde el aparataje judicial pero yo no soy responsable de violaciones de derechos humanos porque quien tiene la responsabilidad internacional de cumplimiento de las obligaciones es únicamente el estado ya y con esto y con esto cerramos compañeras y compañeros permítanme ver acá perfecto ya no se comparten ¿no es cierto? no no ya perfecto ahí te vemos compañeros y compañeras he tratado de resumir lo más que lo más que puedo es demasiada información pero espero que haya sido haya sido muy muy clara y en realidad para quienes estamos en el camino de los derechos humanos son cosas que que nos apasionan que sabemos que únicamente llegaremos a concretarlos desde estos espacios de aprendizaje colectivos entonces si tienen alguna duda si tienen alguna duda yo estoy a las órdenes así que empecemos Rodri no sé si me puedes avisar quienes están pidiendo la la palabra porque a mí no me sale Ariana está porque vi su manito alzado Ariana sí Ariana te escuchamos compañera sí bueno con respecto a todo lo que lo que acabas de decir muy bueno tener esta información porque realmente uno nunca sabe a dónde dirigirse o quiénes son los que se encargan del cumplimiento de los derechos humanos y tenía una pregunta cuando hablabas de la corte interamericana de derechos humanos me hizo pensar en mi país que bueno es donde más hemos visto que hay violaciones de derechos y quería preguntarte ¿hasta dónde llega el poder de la corte interamericana de derechos humanos? me refiero a que por ejemplo yo he visto que han enviado varias comisiones a Venezuela que se ha hecho informes se han visto obviamente todas las vulneraciones y todas las violaciones a derechos humanos pero no sé hasta dónde este corte puede hacer algo en contra de esto si ellos solamente pueden hacer un llamado de atención o si ellos pueden sancionar me gustaría que porfa me pudieses aclarar esa duda el alcance de las decisiones de la corte interamericana son vinculantes para los estados ya sin embargo se ha apropiado una costumbre equivocada y nada ética por parte de algunos gobiernos más que estados de algunos gobiernos de desconocer estos a estos organismos y hacer caso omiso a estas decisiones existen un sinnúmero de decisiones que en donde ya el estado perdón en donde ya la corte ha declarado la vulneración de derechos ya lo que no declara es la culpabilidad entonces declara la responsabilidad porque ya determina que tal o cual estado es responsable de la vulneración de derechos humanos pero existen resistencias y se debe a una noción política de algunos estados en el caso de Venezuela se desconoció en su momento algunas decisiones de la corte interamericana cuando intervino la comisión interamericana en el caso de Ecuador de igual manera y empezaron a reproducirse estas ideas de desconocimiento mira lastimosamente no es como la dificultad o la debilidad de estos organismos está en el momento en que los estados dejan de reconocerse sujetos a estos organismos ya y el el resultado de todo esto conlleva a que exista una un una un divorcio entre lo único que a mí me queda como sujeto de derechos que es no solamente la protección nacional o los mecanismos de protección nacional sino los mecanismos de protección internacional porque ahí también me reparan ahí también está presente la reparación integral pero como les digo ya es un tema político es un tema de políticas de gobierno de los gobiernos de turno que pretenden desconocer la corte interamericana no te puede decir ah bueno como no me hace caso yo le expulso del sistema interamericano no porque también hay un dato importante que olvidé decirles cuando los estados suscriben convenios y tratados parten de la voluntad y parten del sentido de buena fe de estos convenios internacionales entonces es una vinculación política de aceptación pero los regímenes como en el caso de Venezuela en algún momento desconocieron entonces querida Ariana no hay un mecanismo de exigibilidad o de coerción por parte de la corte interamericana lo que sí es que a nivel internacional a nivel político que un estado sea declarado vulnerador de las violaciones de derechos humanos y que este haga caso omiso le resta posicionamiento a nivel de los estados y sobre todo le resta de esta facultad que tienen de poder trabajar entre ellos a partir de la costumbre ya alguien más quisiera comentar Elizabeth por favor sí quisiera preguntarle a Anabel creo que estos organismos no tienen una sanción más allá que la sanción moral quería saber un poco de eso en efecto como partimos de la voluntad como es algo voluntario y lastimosamente los estados empezaron con esta costumbre de desconocimiento lo que ellos hacen es insistir en el cumplimiento de las obligaciones y ante la comunidad internacional es develar cuál es la situación de los derechos humanos en tal o cual y créanme que los golpes políticos aunque suenen discursivos pero sí han sido muy relevantes y han permitido que el estado se limite a realizar tal o cual cosa les pongo un ejemplo en el mes de octubre cuando existió esto de la de la judicialización perdón como es esto de la sí la judicialización de la protesta social cuando hubo este sinnúmero de vulneraciones de derechos humanos que incluso traspasaron el derecho humanitario que son estas reglas mínimas cuando existe conmoción en el estado el que bombardeen un lugar de paz que bombardeen una escuela o un hospital esto alerta a los organismos internacionales en este caso existió un informe realizado por la comisión de derechos humanos en donde le dijo estado usted tenía antes de emitir estas decisiones económicas usted tenía que realizar un proceso previo de consulta y de diálogo y de igual manera en un momento de protesta usted tiene que resguardar quienes están protestando no atacar y utilizar a los agentes de policía y a los agentes de fuerza en contra de quienes se están manifestando legítimamente y tiene que buscar mecanismos para poder limitar los eventos de violencia entonces claro nosotros decimos o sea ojalá existiera un mecanismo que coercitivamente le diga al estado pero los derechos humanos tienen otra dinámica más bien lo que lo que sucede y de manera agresiva y de manera arbitraria y en contra de los derechos humanos tratando de ejercer presión son estos bloqueos económicos que establecen los poderes que tienen los países que tienen poder sobre todo este poder económico sobre algunos y claro nosotros decimos claro es que ahí le limita es que ahí le presiona es que ahí le afecta al estado pero la idea de los derechos humanos querida Eli no es establecer sanciones materializadas al estado porque sabe que no es del estado sabe que es del gobierno y no se puede hacer algo contra el estado porque existe un sujeto humano en este caso colectivo que son ecuatorianos ecuatorianos extranjeros extranjeros todos los que están en el territorio que tienen que ser resguardados y entonces no existe un algo coercitivo ya lastimosamente no existe un algo coercitivo por ese lado pero también si lo vemos desde el otro lado no podría sancionarse a un estado porque en realidad es del gobierno de turno no nosotros nosotros no tendríamos por qué ser sancionados porque somos parte de ese estado pero no existe esa posibilidad ¿Alguien más se anima? Bueno creo que cerramos Bel y me das un luegoito un chancecito para con tu cierre para poder explicar algunas cosas de los compas Perfecto Ya Compañeros y compañeras hemos hemos podido viajar en estos días hacia nosotros hacia cuestionarnos respecto a los derechos humanos con momentos de desilusión y con momentos de profunda motivación respecto a lo que nosotros queremos respecto a lo que nosotros aspiramos a ser siendo parte de este grupo humano de formación por mi parte existen muchas ideas podemos hablar muchas cosas de los derechos humanos pero lo importante es que en este punto que ya estamos ya cerrando la unidad al menos desde con esta última videoconferencia remitirnos a la perspectiva crítica y sobre todo al sentido humano de estos derechos humanos tienen tienen un arduo camino pero también es un camino reconfortante primero lo que han realizado con ustedes que es reconocerse como sujetos de derecho desde el empoderamiento desde el sentido de dignidad propios saber que tenemos derechos declarativos maravillosos pero que la realidad nos exige pensar y nos exige sobre todo mirar al estado y exigir las condiciones mínimas para que yo pueda ejercer los derechos humanos que ya no nos vamos a quedar tranquilos con un discurso ya no nos vamos a quedar tranquilos con una ley maravillosa plasmada sino que vamos a trabajar sea individual pero sobre todo mirando a la organización en la diversidad la organización colectiva para poder conseguir que nuestras necesidades se satisfan que nuestros que nuestras capacidades se desarrollen que nuestras aspiraciones se concreten y que seamos reconocidos dentro del estado en el que nos encontramos dentro del país de Ecuador como un sujeto de derechos más pero en donde se proteja y se reconozca se garantice mi diferencia que ser malo no es algo negativo lo negativo es la discriminación que se construye y así como se construye existe la posibilidad de deconstruirla de manera individual como de manera colectiva que tenemos normas sea a nivel nacional como sea a nivel internacional y que el estado constitucional de derechos y justicia me permite a mí como ecuatoriana me permite a mí como colombiana como venezolana como italiana que si yo estoy en este país esas normas tienen que aterrizar al ejercicio de mis derechos en Ecuador no únicamente se desarrollan a través de normativas sino también a través de políticas públicas y a través de decisiones jurisprudenciales y que de igual manera mis garantías están a nivel de esas tres dimensiones decirles compañeros y compañeras que para mí ha sido un reto maravilloso lo he asumido con total cariño y sobre todo con toda la objetividad como activista de los derechos humanos y como en algún momento estudiosa de los derechos humanos que esto es un camino diario desearles todo lo mejor agradezco mucho el compromiso de cada uno de ustedes y sobre todo ver cómo desde la primera vez que ustedes escribían acerca en el foro acerca de los derechos humanos y luego leerles en cada uno de sus trabajos cómo se cuestionan cómo se inspiran qué es lo que quieren lograr qué es lo que les indigna qué es lo que ya no van a aceptar a nivel de discriminación y creo que hemos avanzado un montón y así como yo estoy orgullosa de ustedes yo también quisiera que ustedes se sientan orgullosos y orgullosas de ustedes mismos desde el primer día presentarme como su compañera y ahorita que vamos finalizando ya la unidad que cuenten conmigo para este camino de fortalecimiento de defensa y de lucha de los derechos humanos que todavía hay un montón por desarrollar y aterrizar entonces le doy la palabra a Rodri para que pueda abordar el tema último de la tarea y con eso pues me despido presencialmente así mediante esta videoconferencia pero estaremos en contacto y obviamente continuemos vamos a continuar revisando sus tareas y sus trabajos esperando que los los esperando que nuestro sistema nos funcione de la manera que queremos muy bien Bel bueno muchas gracias Bel sé cómo dar voy a poner mi cámara para dar abrazos aplausos igual desde acá y un abrazo Bel por 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 tu aporte en estas dos semanas de esta unidad agradecerte porque sin duda has puesto algunos elementos en esta perspectiva justamente crítica de los derechos humanos compañeras compañeros bueno estamos terminando como como ustedes se fijan parte de la teoría crítica digamos y haciendo digamos honor a la teoría crítica que también ha sustentado esto honor a la a la mediación pedagógica la educación popular no hemos partido desde desde las leyes yo personalmente me asusto como como hay un culto excesivo a la ley ¿no? porque se cree que la ley ya está escrita y al otro día ya está ya tenemos que estar paz y amor digamos en el paraíso y como hemos visto eso no es así lo que nos ha planteado ahora la Bel en su última unidad es el es el deber ser es el es el gran proyecto ético-político sin duda alguna que es un avance en la sociedad es tener estos marcos estos referentes estos estos protocolos etcétera etcétera sin duda alguna son unos referentes pero ese es el deber ser pero hay un ser un ser que que es es de esa vida cotidiana es de ese ese barrio esa calle ese esa familia esa pareja eso esos espacios de estudio de trabajo es de esa vida cotidiana de diferentes ámbitos donde eh están o no están el ejercicio de derechos están o no están las condiciones por eso hemos pedagógicamente hemos tenido este recorrido de partir como dijo la velo personal mirar el territorio etcétera para decir bueno acá nos están presentando un deber ser contamos con con una unas garantías que tenemos que reflexionarlas entonces en ese sentido me parece importante poner énfasis hasta aquí en esta unidad también creo que es importante que el parte de la teoría crítica es que ya nos plantó estas dos líneas no es cierto hay una cosa que se dice que necesito para ejercer derechos está bien hay esta esta visión yus naturalista es decir por ser ya ser humano y nacido en esta tierra chévere gozo mis derechos sí efectivamente y también es porque necesito unas leyes sí chévere también ya tenemos pero también hay una realidad que contradice entonces la teoría crítica es eso es trabajar en esos contextos para ir para digamos vamos a ir como juntando estas tres yo soy un ser humano tengo unas leyes y también tengo que luchar en un contexto que se muestra vulnerador se muestra desfavorecido tenemos que trabajar la siguiente unidad pero también comprender que la vulneración no somos nosotros las personas las personas la vulneración no está en las personas la vulneración está en los contextos ahí están ahí están o no están las condiciones sociales entonces en ese sentido tenemos una gran tarea por eso la tarea del promotor la tarea del promotor encaja porque el promotor no va a hacer leyes el promotor no va a ser tratados el promotor no va a dar la condición de ser humano al otro pero el promotor puede incidir en este elemento crítico en la realidad promover a otros la criticidad la reflexión leer y ese es un poco el camino que estamos tratando de construir esta unidad ha sido para poder justamente poner una cancha unos mínimos en esta cancha sobre qué tenemos que actuar los promotores como yo les he dicho la segunda unidad es ok si ya hemos comprendido en qué tenemos que trabajar los promotores la segunda unidad es ok cómo yo voy a trabajar como promotor necesitamos formarnos con algunas características de mediación pedagógica de educación popular entonces tenemos que irnos construyendo en ese rol como promotores y esa va a ser justamente la unidad y la segunda unidad también ya va a ser empezar ya ahora sí a irnos con los actores a ver qué piensan de ese territorio con los actores vamos a promover que lean esa realidad ya en la siguiente unidad a que hagan unas primeras propuestas frente a esa realidad eso va a consistir digamos entonces les invito a que a que nos sigamos como inyectando de este entusiasmo y de este camino siempre por aprender quedan algunas cosas pendientes y con eso yo voy cerrando vamos a hacer un videíto chiquito para la actividad uno ya está colgado en todo caso lo que hay que hacer la guía de la actividad es un poquito necesito un esfuerzo lo que queremos es les hemos presentado un conjunto pero va un video pero les adelanto así como chiquito un conjunto de algunos artículos de algunos tratados que la B les comentó acá no necesitamos ser abogados para comprender los artículos necesitamos que aprender a leer que hay más allá de la literalidad es decir que está detrás del artículo de cualquier artículo de la constitución de un tratado detrás de un artículo siempre hay un sujeto de derecho están unos principios están unas capacidades unas necesidades unas aspiraciones están también unas demandas al Estado algunos de esos aspectos que hemos tratado como enfoque de derecho están en uno de los artículos entonces la tarea va a consistir es que ustedes hagan este ejercicio de leer a ver este artículo de qué me está hablando de qué le está diciendo al Estado qué está hablando sobre necesidades qué está hablando sobre capacidades de qué condiciones está hablando que hagamos este ejercicio de leer ese va a ser como el entonces al hacer esta lectura va a ser el deber ser porque eso es como el horizonte que queremos todos los seres humanos pero tenemos un ser una realidad que es mi propia lectura de mis condiciones que fue la segunda actividad en realidad o la tercera porque la segunda fue la video y la tercera que hicimos y también tenemos un primer diagnóstico del territorio es decir el ser y lo que queremos entonces es que ustedes dan este ejercicio de decir ok esto está diciendo lo ideal digamos el deber ser y acá hay una realidad entonces cotejar cuáles son como las cercanías y lejanías entre esto que yo analicé de mi vida y de mi territorio con lo que están diciendo acá este deber ser esta cosa bonita digamos para que encuentren cercanías y lejanías y que frente a las lejanías ustedes hagan unas primeras propuestas que hacer para cortar esas lejanías estoy diciendo a ver si es que esto dice que yo tengo que ser escuchado los tratados internacionales están diciendo expresión libre ejercicio de mi identidad sexual etcétera pero resulta que en mi en mi en mi situación personal vi que no puedo expresar fácilmente en un contexto entonces hay una lejanía que puedo hacer para cortar esa brecha no es cierto es como importante y este ejercicio que siempre hacemos con nosotros desde la mediación pedagógica tiene sentido porque vamos a hacerlo con los actores tenemos que trabajar con nosotros para poder una de las características del promotor es que primero practica para luego promover en nosotros no podemos promover en otros algo que nosotros mismos no lo hacemos por eso siempre tiene siempre estas las actividades que hemos realizado tienen este sentido en todo caso había habíamos pensado tener un espacio pero ya no nos dio el tiempo para poder presentar acá pero vamos a hacer un video y lo vamos a colgar ahí para que podamos dar soporte a esta última actividad métanle ganas a la actividad las actividades no tienen tienen el sentido de hay hay unas rúbricas y unos criterios pero los criterios tienen sentido porque los criterios lean bien las rúbricas porfa porque las rúbricas le están diciendo si es que argumenta si es que profundiza si es que compara una cosa con otra porque ese es el ejercicio de las actividades las actividades más allá de colgar a la hora es que nos permiten tener unos insumos a ver Bobio ¿no es cierto? y Bobio nos dijo algo la conferencia nos dijo algo y además leímos unas cosas a ver con todo eso ¿cómo puedo yo armar un recorrido de la de la discriminación ¿cómo se construye el prejuicio? ese es un ejercicio muy interesante ¿no es cierto? entonces como alentarles que 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 juguemos más con los recursos ¿no es cierto? con lo que una la lectora nos está diciendo con con lo que ideas se plantearon en la video o con lo que se presente digamos ¿no? pero que podamos sacarle más del jugo para poder profundizar más en 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 las en las actividades las actividades no son para la facilitadora ni para ni para el facilitador las actividades son para su propio aprendizaje ¿no? entonces mientras más podamos hacer este ejercicio de profundización vamos a lograr mejor mejores aprendizajes eso entonces también por otro lado queda pendiente dos cositas que luego de esta actividad la una que tiene que hacerse la evaluación a la unidad cero que eso aún tengo pendiente y apenas termino eso yo les mando les voy a mandar al les voy a poner un aviso en el aula por favor ahí donde sabe poner el abelio puedo poner un aviso les voy a poner el aviso donde tienen que ir para poder hacer la evaluación porque porque esto de la de la evaluación es parte del sistema de monitoreo que yo hago entonces está en una partecita del aula virtual pero les voy a decir dónde tienen que ir para que ahí hagan una evaluación que tienen algunas preguntas y luego les pediremos la siguiente semana para que evalúen estas dos semanas también entonces esa es una cosa la otra el día de domingo también se va a habilitar el test de salida es decir recuerden ustedes hicieron un test de entrada y ahora la idea es que hagan el test de salida que es el mismo no es cierto para acotejar así entre así salgo digamos entonces eso va a ser como también esto les vamos a pedir que hagan el domingo y arrancamos el lunes ya con Francisco ya está hecho el plan se está habilitando ya la el aula virtual o sea para armar esto que está todo ahí hay que trabajar un plan una estructura después se entrega Milton y su equipo para que arme porque en el plan que arma el facilitador dice a ver acaba un foro acaba esto este otro eso compañeras y compañeros y agradecerles por estas dos semanas por este tiempo por su esfuerzo siempre siempre y seguimos avanzando les mando yo de mi cuarto un abrazo Roderick quieren intervenir Reina y Sergio ya Reina Sergio entonces les escuchamos ya Sergio estaba primero bueno antes que nada agradecer Anabel por permitir pues darnos esas enseñanzas y por supuesto ayudarnos y contribuir con el crecimiento de nosotros como promotores yo lo que agregaría solamente viendo la situación que ha pasado aquí en Ecuador por ejemplo aquí se vio una situación bastante incómoda cuando se violentaron los derechos derechos humanos en la protesta que hubo y luego comencé a leer un poco y justificaron el por qué imagínate Anabel justificaron el por qué violentaron los derechos humanos y yo me quedé totalmente sorprendido no sé qué fue la justificación que hicieron porque después no 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 manejaron pues como tenía que ser esa situación eso pasó otro punto muy importante es que hay una construcción dentro de la constitución que son las garantías esa construcción de las garantías que nos permiten pues que el Estado debe garantizarnos para el fiel cumplimiento de nuestros derechos humanos eso es algo realmente importante otro punto importantísimo que para acudir a la instancia de los derechos internacionales de los tratados de los convenios hay que agotar pues específicamente a los compañeros ¿no? hay que agotar toda la vía aquí en el Estado una vez que se agote esa vía en el Estado no tuvimos ninguna respuesta bueno nos vamos entonces a los tratados internacionales Anabel que Dios te guíe Dios te siga iluminando y dando sabiduría para que puedas ilustrar a tus semejantes sé que aquella vez te dijimos profesora tú me dices no yo soy facilitadora muchísimas gracias y que Dios te bendiga gracias Sergio muy amable con tus palabras y claro antes de darle la palabra reina prestemos atención que el Estado el Estado es quien tiene ventaja porque él es el que tiene el poder y para sostener este poder tiene que configurar narrativas discursos y desde su aparataje lo que va a hacer como dice Sergio va a justificar las vulneraciones de derechos y va incluso va a querer convencernos de que las vulneraciones de derechos son normales que existen unos buenos y unos malos y que a los malos hay que vulnerar los derechos y es así como ellos sostienen su poder entonces hay que prestar mucha atención a los discursos y narrativas y cómo se sostienen reina por favor Anabil quería darte las gracias por haber sido habernos acompañado en estas dos semanas y a Rodrigo bueno él aclaró que estaba preocupada con con la con la evaluación que tenemos que hacer en la facilitadora entonces ya él aclaró el punto entonces estaremos pendientes de esa evaluación del aspero del tema cero de acuerdo de acuerdo reina de acuerdo enseguida terminamos esto yo les mando revisen por favor revisen por favor en anuncios ahí voy a poner a dónde deben dirigirse dentro del sector rector para que hagan ese valor listo ¿alguien más? si no cerramos o alguien más estamos ahí bueno Sergio solo solo quisiera agradecer primeramente a Anabel que nos compartió realmente su conocimiento no digo como abogada sino como una compañera como una amiga como una hermana que compartió su conocimiento con nosotros con este grupo y a ti Sergio por tu paciencia con nosotros en cada momento cuando preguntemos tú estás ahí listo para darnos una mano muchas gracias aquí nadie sabe más ni menos de que todos estamos en este proceso de formación y para mí ha sido muy grato gracias por las palabras y seguimos trabajando seguimos trabajando muy bien compañeras compañeros un abrazo desde acá suerte en todo seguimos avanzando gracias gracias Sergio gracias Anabel gracias a todos ustedes